Y ahora veamos lo que nos dijo Emanuel Colombié, director regional para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, sobre el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2022, publicado este 3 de mayo en el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Le preguntamos sobre la situación del periodismo en Nicaragua y en la región y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué es el periodismo? Emanuel, Nicaragua protagoniza el mayor descalabro en libertad de expresión al bajar 39 posiciones para ocupar la posición 160 en la clasificación mundial de la libertad de prensa este año. ¿Cómo se llega a esa valoración? Pues efectivamente, Reporteros Sin Fronteras es muy preocupada por el deterioro progresivo de la situación de libertad de prensa en el país. Estamos acompañando una tendencia de varios años, o sea, un deterioro que parece no tener fin. Y se puede consultar los detalles de esa clasificación, pero analizamos, se trata de una fotografía, esta clasificación es una fotografía del nivel de libertad de prensa que medimos a través de varios indicadores que tienen que ver con el contexto económico, el contexto político, el marco legal y jurídico, o sea, las leyes que rigen el trabajo periodístico y también obviamente monitoramos, acompañamos el número de ataques caracterizados contra las y los periodistas tratándose de agresiones, amenazas, violencias, asesinatos, etc. Todo eso junto nos permite establecer esa nueva clasificación que este año viene con una nueva metodología y evoluciones bastante fuertes. En el caso de Nicaragua consideramos sí que hay un deterioro profundo de la situación. Analizamos el año 2021 y obviamente durante el periodo electoral de 2021, que fue un periodo electoral, como decir, una farsa de elección en Nicaragua, que ha llevado al poder a Daniel Ortega. Durante este periodo electoral, antes, durante y después, hemos observado también un aumento significativo de los ataques contra periodistas que también se puede observar por la cantidad de periodistas que tuvieron que salir del país, o sea, porque eran amenazados de perseguición policial, porque eran acosados, porque eran espionados, porque eran simplemente en la mirada del gobierno. Así que la situación es dramática en Nicaragua y a través de esa clasificación y con esa deterioración del índice de libertad de expresión nos permite hablar de esos numerosos problemas que observamos en el país, este cóctel de censura y la censura estatal, porque es una censura estatal brutal en Nicaragua. En la experiencia y trayectoria de Reporteros Sin Fronteras existen antecedentes como este en la región, en el mundo de países cuyo descalabro de la libertad de prensa sea tan pronunciado y grave? Sí hay, sí hay en otras regiones del mundo. Yo puedo hablar de América Latina. En América Latina no hemos observado hasta ahora una queda tan brutal y de nuevo tenemos los elementos para justificarlo. Realmente el año 2021 ha sido aún más complicado, para no decir terrible, para los periodistas, la prensa independiente de Nicaragua. No hay casi más periódico activo en el país. Los pocos periodistas independientes tienen que esconderse cuando no están ya fuera del país. Así que es de nuevo dramático lo que está pasando en el país y es una de las quedas más significativas desde la creación de este índice, por lo menos en la región, pero sí observamos en otras regiones del mundo, en zonas de conflicto también, este tipo de evoluciones negativas. ¿Podría empeorar la situación en Nicaragua? Yo creo que infelizmente sí, porque tenemos ahora la presidencia Ortega para un nuevo mandato y sabemos que la situación no puede, no va a mejorar, que el gobierno está intentando controlar absolutamente toda la información que circula en el país. Y de nuevo, con la mayoría de los periodistas ahora fuera del país, va a ser bastante difícil seguir informando sobre lo que pasa, de hecho, en el territorio. Así que, no, estamos muy pesimistas, no vemos cómo la situación puede mejorar con Daniel Ortega en el poder. Así que en este periodo, en este Día Mundial de Libertad de Prensa, yo quería también solidarizarme con todos los periodistas que intentan hacer un trabajo de información en esas condiciones muy complejas en este ambiente tóxico y con esa censura de Estado que se manifiesta de varias maneras. De nuevo, Nicaragua es un observatorio de la censura. En Nicaragua hay censura administrativa, hay presiones administrativas con falsas auditorías, hay presiones judiciales con la nueva ley de agentes extranjeros, también con la nueva ley de ciberdelitos, hay ataques caracterizados durante las protestas contra los periodistas por las fuerzas sandinistas y también por las fuerzas policiales. O sea, hay absolutamente todas las diferentes formas de censura se observan en Nicaragua y el panorama con este gobierno, con este presidente, es muy sombrio, para no decir más. En cuanto a la región, hablan de un ambiente tóxico, como ya lo has mencionado, en aumento en las Américas, con asesinatos en el sur y ataques en el norte. ¿Cuáles son los países que más les preocupan y por qué? Esa preocupación, este ambiente tóxico también se puede observar en varias otras regiones del mundo, donde sí, infelizmente, lamentamos discursos oficiales, discursos de mandatarios cada vez más orientados a la crítica contra la prensa, con discursos estigmatizantes, con tentativas de presentar a la prensa como enemiga de los pueblos, como enemiga de los gobiernos, etcétera. Este tipo de discursos lo observamos, obviamente, en Nicaragua, pero también en países como Venezuela, en Cuba, cada vez más ahora en El Salvador, aquí en Brasil, donde tenemos nuestra oficina regional. Tenemos mandatarios que ahora, casi todos los días, atacan públicamente, estigmatizan a los periodistas, en vez de valorizar la importancia de tener una prensa libre, plural e independiente. Así que este tipo de discursos los observamos en otras regiones del mundo, pero es bastante fuerte en esos países de América Latina, pero en la región estamos muy preocupados por la situación de Venezuela, que sigue siendo desastrosa, por la deriva autoritaria también del presidente Bukele en El Salvador, porque las declaraciones públicas de Bukele se transforman en ataques mucho más fuertes en el ámbito digital, pero también en el mundo real, con esta tentativa, de nuevo, de decir que los periodistas críticos son los enemigos del pueblo. Y este tipo de discurso es muy peligroso. Y, obviamente, en la América Central y en México seguimos lamentando situaciones de peligro y asesinatos de periodistas, específicamente en México, que es uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para la práctica del periodismo, donde mataron este año tan solo ocho, por lo menos ocho periodistas, que solo hacían un trabajo de información. Así que en México específicamente estamos también trabajando en prioridad, porque hay un problema estructural de violencia y un problema estructural también de impunidad de los crímenes contra periodistas, que genera un círculo vicioso de ataques y de violencias. Así que, bueno, panorama bastante complejo, pero sí, América Central, México, no es sobre todo, pero específicamente un problema de violencias, pero también observamos problemas relacionados con la judicialización de la censura en varios países de la región, con ataques digitales, sobre todo dirigidas contra mujeres periodistas. Y de nuevo, es muy importante insistir sobre la necesidad de tener discursos públicos, de la clase política, que de primero denuncien públicamente los ataques contra la prensa, pero también que valoricen la importancia del trabajo de información que hacen los periodistas de la región. Así que, pues sí, la situación está globalmente bastante tóxica y estamos en una era también de desinformación, de fake news, y hay tentativas en todos los continentes de descredibilizar a la prensa a través de este argumento de desinformación. Pero bueno, los periodistas tienen que contestar a esa crisis de confianza con más periodismo, con más periodismo de calidad, con más periodismo de investigación, porque las democracías sin periodistas no existen. Manuel, Venezuela se ubica en la posición 159, Nicaragua en la 160 y Cuba en la 173, pero vemos también que México aparece en la 127, a pesar de ser el país más mortal para los periodistas, como lo ha dicho. ¿Cómo se explica esa valoración o cómo se sopesa esa diferenciación entre las situaciones de estos tres países, Venezuela, Cuba, Nicaragua y México? Bueno, pues efectivamente tiene que ver con los cambios metodológicos de esa clasificación. El peso de lo que llamamos el indicador de seguridad, o sea, el monitoramiento de casos de ataques de asesinatos, tiene menos peso en esa nueva metodología, porque justamente consideramos que los asesinatos de periodistas son una de las formas de censurar y silenciar a los periodistas. Con este nuevo índice queremos tener una visión más global, tomando en cuenta todos los elementos que definen el entorno laboral, las condiciones de trabajo de las y los periodistas. Así que por tener un peso menos fuerte del indicador de seguridad, esto ha de alguna manera equilibrado un poco las cosas. Porque si en México existe pluralismo, existe también leyes que determinan las condiciones de trabajo de la prensa, infraestructuras disponibles y también a nivel económico hay un sector que sigue siendo bastante positivo, no sé si esa es exactamente la palabra. Pero si comparamos, por ejemplo, México con Cuba o Venezuela, las condiciones de trabajo no tienen nada que ver. En Cuba, crear un medio privado, la prensa privada es propiamente prohibida por la Constitución. O sea, no se puede crear un medio privado en Cuba. Hay un control en Cuba de la información casi total por parte del régimen castrista y los pocos periodistas que trabajan lo hacen a través de Internet y lo hacen también en condiciones muy complejas. Así que no se matan periodistas en Cuba, pero de primera, hay muchos periodistas fuera del país y también tienen que trabajar de manera escondida y no tienen la libertad de trabajar como lo pueden hacer, por ejemplo, en varias regiones de México. Y yo diría que Nicaragua, en Venezuela, no es del nivel de Cuba, pero estamos en esa misma línea, en un control permanente y casi total de las autoridades sobre las informaciones que circulan y con, como dije, este abanico de medidas de censura administrativa, financiera y también promoviendo el odio públicamente en lo que se repercute en las redes sociales, etc. O sea, hay una tentativa de silenciar absolutamente todas las voces disidentes y críticas en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba y no es el caso, por ejemplo, de México en lo que puede también justificar esas diferencias. Confidencial 25 años investigando y contando la verdad La política, la economía y la sociedad La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia La corrupción, la pobreza y la violencia Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses Revelamos la verdad que otros ocultan Fiscalizamos el poder Promovemos el debate público Hacemos periodismo independiente Por una ciudadanía crítica y mejor informada Contá con nosotros Estamos cada vez más cerca de vos Nunca podrán confiscar la verdad Confidencial Conectados con la verdad